Hola, soy Álvaro Camarero Barrio, pertenezco al Centro Tajamar de Madrid y estoy estudiando Microsoft MCSA, Web Application y MCSD App Builder. Hoy vamos a hacer un vídeo tutorial técnico de las expresiones lambda. Una expresión lambda es una función anónima que se puede usar para crear tipos de legados o de árbol de expresión. Separad aquí unos puntos para que queden claras las ideas, para los que no los conozcáis. Nos permite acceder a las propiedades de un objeto una vez que ha sido creado. Tenemos un ejemplo de sintaxis. Es una expresión dinámica. Nos permite realizar acciones sobre un objeto u objetos una vez creados. Son muy útiles en consultas de Link Queue, que no lo vamos a ver porque esto está pensado para gente que a lo mejor no conoce Link Queue todavía. Y para crear una expresión lambda tenemos que especificar unos parámetros de entrada en el caso de que haya a la izquierda del operador. El operador es este igual o mayor que que vemos aquí en color azulito y a la derecha de ese operador tenemos el bloque de instrucción. Aquí abajo tenemos un ejemplo de una expresión lambda que tenemos un parámetro llamado x y devuelve el cuadrado del parámetro x. Para hacerlo más didáctico lo que vamos a hacer es hacerlo con ejemplos para que os quede claro. Me he creado en Visual Studio un nuevo proyecto en Windows Form en el que tenemos aquí un formulario que ya me he creado para ahorrar un poquito de tiempo. Tenemos aquí, pues, donde vamos a mostrar los datos y dos botones. Uno para mostrarlo y otro para limpiar. Lo primero que vamos a hacer va a ser crearnos un objeto. En este caso va a ser una colección de enteros. Vale, lo vamos a rellenar aquí. Vale, aquí tenemos una colección, ¿vale?, de números en los que tenemos los números del 1 al 10. El ejercicio va a consistir en, mediante una expresión lambda, sacar los números pares, que están compuestos por un operador lambda, que os voy a enseñar ahora mismo. En los que la parte de la izquierda tenemos los parámetros de entrada, que pueden ser uno o varios, y en la parte de la derecha del operador, pues, tenemos el bloque de expresiones o instrucciones. Ahora mismo lo voy a mostrar. Primero lo que vamos a hacer va a ser un bucle para recorrer la lista esta que hemos creado. Estos nombres ya se los he dado yo al testbox que teníamos en el formulario, bueno, testarea. Y vamos a hacerlo así, porque lo que quiero, le ponemos el más para concatenar, porque no quiero que se pinte solo el último. Vamos a probarlo. En este caso lo único que queremos es que nos pinte los números, ¿vale?, simplemente. Vale. Ahí pinta los números, vamos a ponerlo un poquito más bonito, lo separamos por comas. Vale. Ahora lo que tenemos que hacer es que, mediante una expresión lambda, vamos a sacar los números pares. Como ya hemos dicho, la expresión lambda es una función anónima, ¿vale?, que se usa en ámbito local. Es decir, no es una función normal que podamos llamar cuando queramos, solo se utiliza aquí. Lo voy a mostrar ahora. Vamos a crearnos otra colección, otro objeto, de enteros también, que vamos a llamar números pares. Vale. Y lo que vamos a hacer va a ser sacar de la otra colección números los pares que hay aquí dentro, del 1 al 10. Vale, mediante find all, vamos a sacar los números pares. ¿Cómo lo hacemos? Con una expresión lambda. Como ya he comentado anteriormente, en el lado izquierdo de la expresión del operador lambda, tenemos los parámetros de entrada, que pueden ser uno o varios, es decir, lo podemos llamar como queramos. Lo voy a llamar y, lo voy a llamar x. Aquí puede haber todos los operadores que queramos utilizar, solo uno de entrada. Y en el lado derecho del operador, el operador es este igual o mayor que, vamos a poner el bloque de instrucciones. Como queremos que sea la búsqueda de números pares, como ya sabréis, tenemos que hacer esto, es decir, cualquier número dividido entre 2, el resto me tiene que hacer, es decir, números pares. Vale, y ahora vamos a recorrer los números pares para pintarlos. Como podéis ver, está pintando los números pares. ¿Cómo lo hemos hecho? Mediante la expresión esta, expresión lambda. Lo que nos permite es acceder a las propiedades de un objeto ya creado, ¿vale? Podemos realizar acciones sobre ese objeto. En este caso hemos filtrado los pares, los hemos metido en otro objeto diferente y recorremos el objeto. Y aquí si éramos los impares, pues cogeríamos, y tan sencillo como esto, que el resto sea distinto de cero. Ejecutamos. Impares. 1, 3, 5, 7 y 9, ¿vale? Utilizando este mismo ejemplo, vamos a aprovechar y vamos a hacer algún ejercicio más para que, porque no ha quedado claro, para que lo podáis ver. En este caso esto no lo vamos a necesitar, lo necesitaremos después seguramente, así que lo voy a comentar. Teniendo lo mismo de antes, una colección, un objeto llamado números y otro donde estarían guardados los pares. Va a ser una función normal. Lo que hemos dicho, lo único que cambia es que son anónimas, no tienen nombre y no se pueden llamar. Entonces vamos a cambiar un poquito la funcionalidad de las expresiones y vamos a hacerlo de otra manera. Esta vez lo que queremos es lo mismo, exactamente lo mismo. que me diga si es par o impar y que en vez de mostrar mi número, que me diga si es par o es impar. Lo mismo de antes, con catenados para que no se pise. Es decir, yo quiero ser par. Esto para que se sepa el índice más bonito. La condición, si el resto es cero, es par. Si no, es impar. ¿Vale? Y lo importante, true y false. ¿Vale? Pues simplemente con esto ya me debería decir par o impar. Es decir, si estamos recorriendo la colección, ya no me va a pintar el número. Me va a pintar eso. Vamos a ejecutar. A ver qué pinta. ¿Veis? Tenemos diez números. Tres, cuatro, cinco, más cinco, diez números. Desde el uno al diez. Y me dice si es par o es impar. Entonces, yo creo que con esto ya conocemos bastante bien lo que son las expresiones lambda. Se puede usar para crear tipos de legados o de árbol de expresión. Ahora lo vamos a ver con un ejemplo de tipos de legados. Vamos a utilizar la misma colección números. En este caso, lo que vamos a hacer va a ser sacar el cuadrado de los números, pero mediante, como ya hemos dicho, tipo de legado. Para los que no sepáis lo que es un tipo de legado, es un tipo que representa referencias a métodos con una lista de parámetros determinada. Y un tipo de valor devuelto. Lo que vamos a hacer va a ser recorrer la colección que ya tenemos. y sacar el cuadrado de cada uno de sus números mediante una expresión lambda. Aquí estaría la expresión lambda. El operador. Y el... Vale, como ya hemos dicho, yo los llamo i, pero podrían llamarse de cualquier manera. A ver, por ejemplo, vamos a llamarlo z esta vez, para que veáis que eso no influye para nada. Vale, y lo vamos a pintar. Pues mediante extraper esta expresión lambda, hemos conseguido sacar el cuadrado de cada uno de los números de aquí. Aquí lo tenéis. ¿Veis? Es una manera diferente de hacerlo. Hemos creado un método tipo de legado mediante una expresión lambda. Y aquí lo tenéis. El cuadrado de uno hasta diez. Con esto acabamos. Muchas gracias por ver el video tutorial y espero que os haya servido de mucha ayuda. Saludos.